Hay quienes le llaman el manual del segundo mandato de Donald Trump en caso de que vuelva a la Casa Blanca. El Proyecto 2025 es un controversial documento de casi mil páginas, con políticas y recomendaciones muy conservadoras. Elaborado por el Grupo de Derecha, The Heritage Foundation, con la participación de decenas de ex colaboradores de Trump, en los días recientes, el Partido Demócrata advierte sobre los riesgos de que Trump implemente esta agenda. Se trata de recortar derechos, recortar beneficios ganados para la mayoría de la sociedad americana a beneficio de unos pocos, a los más ricos. También de darle poder a una sola persona, como nunca antes hemos visto en los Estados Unidos. Es que entre cientos de propuestas destacan el acceso limitado al aborto, mayor control presidencial sobre el Departamento de Justicia, reemplazar a los trabajadores del gobierno y una política migratoria muy agresiva. El expresidente hoy insistió en su red social que no sabe nada sobre el Proyecto 2025, que no lo ha visto, que no sabe quién está a cargo y que no tiene nada que ver con eso. Contactamos a The Heritage Foundation y nos respondieron por escrito que el Proyecto 2025 no habla por ningún candidato o campaña, que solo aboga por políticas y recomendaciones para el próximo presidente conservador y que él decidirá si las implementa. Pero antes, el presidente de la fundación le había dicho al New York Times que el plan pretende institucionalizar el trompismo. Y en abril de 2022, el expresidente dijo esto. Pero aunque Trump dice desconocer el Proyecto 2025, hay puntos que coinciden con su agenda. Por ejemplo, inmigración. Trump ha insistido en que ejecutará la mayor operación de deportaciones en la historia de los Estados Unidos. El proyecto busca garantizar la expulsión acelerada de indocumentados. Entonces, la Agenda 2025 es una agenda extremadamente cruel, pero es consistente con lo que Trump hizo cuando estaba en su administración, en la Casa Blanca. Y aquí está Rogelio Moratagle. Rogelio, escuchábamos en tu reporte, el documento incluye temas de migración, Departamento de Justicia, funcionarios en el gobierno. ¿Qué otros ámbitos abarca este documento? Por ejemplo, la educación, el medio ambiente. Julio, básicamente todo lo que comprende los aspectos de un gobierno. Uno de los temas más preocupantes es justamente el que tiene que ver con los trabajadores del gobierno, porque los intentaría suplantar por trabajadores que sean leales al presidente Donald Trump. Pero bueno, vamos a ver si lo implementa. Él dice que no tiene nada que ver todavía con este proyecto 2025. Bien, gracias. Rogelio Moratagle.